Yo pensé que me querías Lo demostraste tantas veces Y yo creía en tus palabras Y en tus caricias ya vacías Te perdoné tantas veces Tus amores de las sombras Que creí que la libertad Era la solución Sí A nuestro amor Hoy me doy cuenta Que la libertad Se ha ensañado conmigo Y hoy me echas al olvido Me des, muy querido Te perdoné Muchas veces que Se nos acabaran Las disculpas Y por ti Se te acabó el amor Vete ya Y no llenas más Mi corazón Pensé que me querías Lo pronunciaste tantas veces Lo pronunciaste tantas veces Y yo creía en tus palabras Y en tus caricias Y en tus caricias Ya vacías Te perdoné Muchas veces Muchas veces Muchas veces Tus amores Te las soplas Que creí Que la libertad Era la solución Sí Sí A nuestro amor Sí De nuestro amor